por ahí en nuestro repertorio musical con mucho cariño para ustedes que nos están acompañando en esta nochecita, claro que sí. Bienvenidos a toda esa gente bonita que viene por aquí de la región de Villadecosa, Catecas, por ahí un saludote bien grande para todos ustedes, por ahí todos los que forman parte por ahí de esta gran fiesta, un saludo grande por ahí para todos mis queridos amigos. Vamos a dar inicio por ahí a este bonito espacio musical con nuestras melodías que traemos por ahí para ustedes mis queridos amigos. Sentimiento Norteño los saluda en esta noche con esta melodía que dice más o menos para ustedes con mucho cariño, escúchenla, dice más o menos así compadre... Música 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 Entre copas de vino yo me diré... Música 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 En todos los espejos me vea el pan Están equivocados, me estoy gritando Pero yo ya no puedo a todos quebrar Ok, mis amigos, continuamos avanzando Por ahí seguimos con el ambiente musical de Sentimiento Norteño Saludando con mucho cariño por ahí a todo este público hermoso que nos está acompañando En esta nochecita hermosa, noche de mucha fiesta Por ahí pásensela bonito En esta su fiesta, mis queridos amigos, bienvenidos todos Gente bonita por ahí que está presente con nosotros en esta noche Avanzamos con esto que dice y suena más o menos para ustedes Con mucho cariño, con perito Suéntenme 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 Sentimiento Y se vayan a bailar Y que se oiga el sabor, primo Y que se oiga el sabor, primo Y que se oiga el sabor, primeiro Y que se oiga el sabor, primero Y que se oiga el sabor, primero Y que se oiga el sabor, troisième Música 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 Ok, mis amigos, a ver qué les pareció por ahí estos temitas que les enviamos con todo cariño para ustedes que nos están acompañando en esta noche. A todo este público hermoso, un saludote bien grande por ahí, los saludamos con cariño a sus amigos de Sentimiento Norteño. Vamos a continuar por ahí, seguimos adelante con nuestra música, saludando por ahí a toda esa gente bonita que está con nosotros en esta noche, en esta su fiesta por ahí, claro que sí. Y mis amigos, esperamos por ahí que se la pasen de lo mejor. Aquí estamos los amigos saludándolos por ahí, claro que sí, contentos y felices por ahí, agradeciendo por ahí al Patronato de la Feria, por este espacio que nos han brindado por ahí, al señor presidente por ahí. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindaron. Y aquí estamos saludándolos con mucho cariño, mis amigos. Desde el primero de mayo, Villa de Cos, para ustedes, Sentimiento Norteño en esta nochecita. Vámonos, compadre. Avanzamos con más de nuestra música por ahí, para que se sigan divirtiendo y sigan disfrutando por ahí de la música de Sentimiento Norteño. Ándale pues, avanzamos, nos vamos al ritmo de polquita con esto que suena y dice más o menos, así compadre. Ándale pues, vamos a ver un saludo para la bachita, sí, pertenece el primero de mayo, un saludo muy especial. Para la bachita, primo, un saludo muy especial. Y parejito, compadre. Ándale pues, vamos a ver un saludo muy especial. Ándale, ándale, ándale. Y esto que sigue y sigue y sigue compadre con más porquitas en esta noche para toda la gente bonita por aquí, Villa de Cos, Rimo. Y esto que sigue y sigue compadre con más porquitas en esta noche para toda la gente bonita. Y esto que sigue compadre con más porquitas en esta noche para toda la gente bonita. Y esto que sigue compadre con más porquitas en esta noche para toda la gente bonita. ¡Suscríbete! 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 Aunque yo no puede amarte, te lo puedo asegurar Te casarás y ya De mi nombre has de acordarte Como haré olvidarte y solo puedo amarte Con esta gran pasión Ay, qué chula tú estabas Palabras desde aquí Creyendo que me amabas Pobre, pobre de mí Malditas ilusiones Que te hicieron creer Que guardan tus amores Que nunca me quedé creer Hola, mis amigos, hoy les presentamos otro de los temas norteñitos con mucho cariño para ustedes Y claro, pues continuamos avanzando por ahí, seguimos enviando saluditos a todo este público hermoso que nos acompaña En esta noche, para nuestros grandes amigos de seguridad pública les enviamos un saludote grande, claro que sí A los señores ingenieros por ahí, un saludote bien grande para ellos Vamos a continuar con nosotros Vamos a continuar con ustedes mis amigos, seguimos adelante con otro de los temas que les presentamos en esta noche A todos ustedes queridos amigos que están por ahí presentes con nosotros Música 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 Para nuestro regidor Jaime Ibarra, por llamar su saludote grande ¡Bueno sabor, primón! ¡Y muevan al sabroso compadre! ¡Con la deporte en el huequito, primón! ¡Y porjito! ¡Con la deporte en el huequito! 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 ¡Hola Primo! ¡Hola Primo! ¡Hola Primo! Y esto es el sabor del sentimiento norteño ¡Hola Primo! 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 Bonito! ¡Hola Primo! Seguimos con el ambiente musical para todos ustedes Hay a todos los parejitas que andan por ahí Bailando, divirtiéndose por ahí en centro de la pista El saludote bien grande para ustedes Hay para las amiguitas por ahí que andan bailando Saluditos por ahí para Carlita Y para Vicente, saludos Vamos a avanzar, seguimos con ustedes Con más ambiente musical Ahí les vamos a presentar por ahí Otro de los temas que traemos por ahí El recordador musical de Sentimiento Norteño Para ustedes con mucho cariño En esta noche Vamos a avanzar Y aquí les ponemos por ahí esto Algo pero bien sabrosito Y esto suena y dice más o menos así, compadre Este es el sabor Desprendimiento Norteño Desde el primero de mayo, compadre Para todo el mundo, primo Dale Leo Dale Leo Aprovecha que es gratis Jajaja Y cosa la cosa la sabrosita Y con río y con sabor Y con sorprendimiento Y con sorprendimiento Y con sorprendimiento Para ustedes en esta noche ¡Fuegan la puerta a todos los compañeros! Y con sorprendimiento Y con sorprendimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Claro que sí No, si no se me olvida Nomás quiero la pausa Para que siguiera como que Directamente desde Andale pues Bueno, los dejamos en buenas manos Sigan echando Sigan echando Guarachazos Oigan, se está poniendo Pero buenísimo el baile Son los chavos De Sentimiento Norteño Gracias por ver el video Gracias por ver el video